Hola Pica, yo soy Tito Rosso y bueno, me gusta leer. Mi papá me ha enseñado a leer y no he necesitado de la escuela para estas cosas. Yo me considero autodidacta, yo no he empezado a la escuela. Aprendí a leer a los nueve años, la verdad. Pero eso no me da vergüenza, porque ha sido cuando yo quería. Y siempre aprovecho cualquier libro y lo disfruto como el mejor regalo que pueda existir. Leía un libro, leía, leía, leía y siempre encuentras tu libro. Y creo que a veces no, no, digamos no, no me cachaba, no encontraba, no encontraba el sentido y lo dejaba. Empezaba otro, lo dejaba, empezaba otro. Y así es cuando más te cultivas, te cultivas y avanzas. Empecé a leer primeras imágenes como es quino, mafalda, eso no es todo y quino terapia. Pasé por Pablo Ocuelo, también Gandhi, todos somos hermanos. Casi toda la colección de Julio Verne, como es de la Tierra a la Luna, la Isla Misteriosa. De Galeano me gusta la forma en la que escribe, he leído el fútbol a sol y sombra. Se disfruta, realmente Galeano hace que uno disfrute estas cosas. El marxismo para principiantes, el manifiesto del Partido Comunista. Y lo leí con mucho gusto, realmente, porque es maravilloso. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución. Marx me parece a mí grande y admirable, realmente, porque él era el primer socialista y creo que realmente tenía todo coincidido y en esos tiempos ha debido de ser maravilloso. Marx creía que todos teníamos derecho a todo. No se refiere a que todo el mundo tendría que tener un auto, porque en ese caso el mundo ya no existiría. Él se refería a que todos deberíamos compartir un auto. Ese es el gran tema de Marx. No me considero un nerd y no puedo decir que no soy ningún santito. Siempre, creo que cada adolescente tiene sus cosas y, no, siempre soy así. Y juego como cualquier niño, a veces soy indispensable como cualquier niño. Yo me considero anarquista porque creo que cada persona tiene el derecho de gobernarse a sí misma. Tú eres el único responsable de lo que eres y creo que yo sí sé gobernarme a mí. Que yo cumplo y si no cumplo tengo mis sanciones. Como yo aprendo, es como ya me he enganchado. Los chicos de acá entraron a las escuelas desde los cinco años y se han enganchado allí. Seguro que si les ofrezco que se salgan, les ofrezco estudiar conmigo, no me van a querer. Porque es su forma. Y yo sus respeto. Soy campesino y tengo el honor de decirlo con mucho orgullo. Y cuando me ven como uno de ellos, me siento orgulloso porque yo he nacido ahí adentro. Soy uno de ellos. Eso me gusta y me encanta.